Bellos míos, soy Martín Sirio y hoy vamos a jugar al Fall Guys. Vamos, 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 ¿están listos para jugar? La música es como me gusta, me habéis visto Euro Pop, Euro Dance. Y muy rapidito, muy muy... Emparejamiento, encontrando con 30 jugadores. Voy a jugar con 30 personas, chicos, un montón. Música palera, sí, una gala de meterme, un dedazo. Y un ketazo, todo. Y arrancar a jugar, ¿saben qué? Pero te tiro un stream de 20 horas. Y me empiezo a toquetear en el medio. Llamo a un amigo, amigo, te quiero mucho. Y me empiezo a pegar sentimental, ya saben cómo me pongo yo, ¿eh? Dale, ¿por qué no arranco? Ahí arranco, 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 arranco. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Ah, yo soy ese. ¿El de atrás o el de adelante? No sé quién soy. Chicos, ¿qué tengo que hacer? ¡Ay! ¡Ay, voy primero, voy primero! ¡Ay, voy primero! ¡Ay! ¡Ay, la fe que te fe! Ya arrancamos como el tuje. ¿No puedo correr? ¿No puedo ir más rápido? Chicos, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que matar a alguien? ¿Tengo que matar a ellos? ¡Ay, ya! No puedo ser... ¡Ay, ya! ¡Ay, por favor! Pero este juego es muy difícil. ¡Ay, pero dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Dale, abrita. Open the door. Open the door. ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! Chicos, ¿qué tengo que hacer? Todavía no entiendo qué tengo que hacer. Yo sigo igual adelante. Porque supongo que tengo que avanzar. Pero es como una carrera. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, miren! Con la X me hago como... ¡Y llegué, llegué! ¡Gané! ¡Clasifiqué! 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 La primera vez que jugué, clasifiqué. Pero, ¡epa! ¡Esa! 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 Aprendan. Aprendan los que están mirando. Aprendan a jugar, por favor. ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó este juego! Chicos, ¡clasifiqué! ¡Miren! ¡Estoy ahí! ¡Clasifiqué! ¡Faraón a chorra! Y los demás afuera. Formar a jugadores. Es que yo ya vengo con mucha experiencia por el Little Nightmares, por el Stray y por el Outlast. Por eso juego bien. ¡Gre bien! ¿Cómo se juega? Sortea los obstáculos y corre hasta la mitad. ¡Ah! Y sabes lo que tengo que hacer. Ese es el objetivo. La pindonga. La pirindonga. Que es lo mismo que el otro, básicamente. ¡Dale! ¡Ay, chicos! ¡Me encantó este juego! ¡Me encantó! Ahora, ¿qué ganas si ganas? Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Ahí la flechita. Dale. Ahora, estaría bueno que puedas como matar a los otros. O tirarles cosas. ¿Entienden? Como... ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ah! Ahora, ¿y los demás también son personas reales? ¿O es el...? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, salté, salté! Sorteé los obstáculos. ¡Ah! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Ay, por favor! ¡Que viste que estoy jugando, boludo! Pero parezco una experta, ¿eh? No, no lo puedo creer. ¡Ah! Bueno, bueno. Tanto. ¡Ay, dale! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ew! ¡Basta, basta! ¡Para! ¡Ah! Ahí está. ¡Ay, pero es re difícil! Bueno. ¡Ay, Bilber! No sé cómo hice, pero... ¡Ay, no, no, no! Bueno, ahí. ¡Ay! No, no. Ahí está. ¡Ah! ¡Ay, chicos! Estoy re bien. No estoy super... No, no. Voy por acá. Porque este es más fácil. Esto es más fácil porque saltás este obstáculo. ¡No! ¡Salta! ¡Vamos! ¿Y ahora para dónde? ¡Ah, para allá, para allá, para allá! ¡Ah! ¡Para! ¡Salta, salta, salta! ¡Esa! ¡No! ¡Uh! ¡Ah, morí! Ah, pensé que era algo bueno porque gritó como de felicidad. Dale, 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 dale. No, acá tengo que esperar. Espera, espera, espera. ¡Ahora! ¡Ay! Dios. Es difícil este, ¿eh? Este no es como el otro. Dale. ¡Ahora, hora, hora! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¿Gané? ¿Por qué estoy solo? ¡Gané, gané, gané! ¡Llegué a la meta! ¡Sí! ¡Clasifique! 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 ¡Ay, qué calor que me agarró! Esperen que prendan... Ahora va a la ventana. Chicos, te juego re bien a este juego. Denunciar al jugador. ¿Lo puedo denunciar? Le voy a declarar una denuncia falsa. Como ya sabemos... Mirá, no quiero traer el tema, pero... Lo voy a denunciar. Le voy a truchar unos tweets. Le voy a empezar a editar imágenes. Así desclasifican a todos y gano yo. ¿Qué puesto sale? Quiero saber... Ah, 20. 8 de 20, chicos. Re bien. Juego mucho mejor que todos estos. Denuncia por acoso. Eso le voy a hacer. Con violencia y género. Ya está, gané. Tipo gané. Clasificado 9 de 20. ¿Cómo 9 de 20? Ya está. ¿Por qué voy cambiando? 11 de 20. ¿Por qué voy perdiendo posiciones? No entiendo. Ronda terminada. ¿Y? Ah, seguimos, seguimos, seguimos. Quedamos 11, eh. Chicos, es una locura este juego. O sea, la siguiente ronda es... Bueno, la misma que la anterior, básicamente. Aléjate del ventilador, esquiva los obstáculos y no te caigas. Ok. Bueno, sí. El gira, gira. Ah, esto es como el zamba. Es como gran hermano. Claro. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pará, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí estoy, ahí estoy. ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que ir. Vamos. Ay, 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 ay. No. Salta, salta, salta. Ah, ahí está. Pero son medio boludo, juegan medio mal. Ah, no, no, es que es difícil, es difícil. Dale, pero salta. Ah. Pará. Clasifique, gané, gané, gané. Pero, ¿cómo que gané? Ya está. Pero, ¿qué pasó, chicos? Gané. Ay, gané. Ay, que juego tan bien, pero me hubiese quedado quieta directamente, era más fácil. Y listo. La siguiente ronda de... Esto es una locura. Se caerán trozos del suelo cuando los pises. No dejes de moverte y sobrevive más tiempo que nadie para ganar la corona. Ok. Ok. La última ronda, chicos, es la final, la final, la final. Clasificamos hasta la final. Y eso que es la primera vez que juego. Lo quiero repetir, perdón, pero porque es una locura esto. Si saltás y apretás el control, te tirás de palomita. Pará, ¿qué tengo que hacer acá? Ah, tengo que seguir... Pará. No, no, no. Esto es re difícil. ¿Tengo que saltar? O sea, tengo que moverme donde estoy. Ay. Ay. No. Ay. Ay, pero es re difícil esto. O sea, ya sé, ya sé. Tengo que moverme permanentemente, permanentemente y quedarme lo más posible acá. Ya sé, ya sé, ya sé. Ya entendí. Ya entendí. Me costó entender al principio porque, bueno, chicos, era un poco difícil. Ya estoy re bancándola acá, eh. Ay, no, no. Ya está, ya está, ya está. Chao. ¡Uh! ¡No! Bueno, es la primera vez que estoy jugando. Pará, no se falta saltar. ¿Por qué estoy saltando como una boluda? ¿Puedo moverme y ya? Ay, Dios, 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 Dios. Corre, 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 corre. ¡Ah! Ese murió, ese murió. ¡Ay! Seguí. ¡Sí! ¡Ay, chicos! Juego, boludo, juego re bien. No me jodan. Bueno, no sé. ¡Ay! Ahí estamos. No gané todavía, no clasifiqué. Siento que los demás ya deben haber re muerto. Pará, yo giro, 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 giro y sigo. Giro y sigo. Por la vida yo giro, giro y sigo. Giro y sigo. Giro y sigo. ¡Ay, chicos! Estoy jugando re bien. Están todos arriba, están todos abajo. Yo no sé si estoy jugando muy bien o muy como el tuje. Porque no veo a nadie. O ya murieron todos. Dale. Ahora, ¿por qué me la complico tanto? Podría ir donde hay más cuadraditos, ¿no? Sí, dale. Vení para acá. ¡Ay, chicos! Dale. ¡Ay, por favor! Estoy jugando súper bien. ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Estoy jugando sola como una vieja loca. ¿Hay alguien más acá? ¿Dónde están todos, chicos? Chicos, estoy sola. Ah, no, no. Ahí abajo hay alguien. Ahí hay alguien. El que está abajo está jugando peor que yo. Porque si no estarías arriba. Bueno, ahí caí. ¡No! Dale, 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 dale. Dale, dale. ¡Ay, por favor! Está girando un círculo, hermano, pero está bien. ¿Quién ganó? Ahora, ¿qué he puesto salí yo? Quiero saber. Siento que salí... Igual para mí salí tercero o segundo. Denunciar jugador. Voy a denunciar a alguien antes de irme. ¿Cómo sé cuándo sal? ¿Qué he puesto salí, chicos? ¿Salí dos? ¿Salí dos? ¿Pero cómo vieron que salí dos? ¿En dónde lo ven? Ay, por favor. Que bien que jugué. Salíste segunda. Muy bien. Subida de nivel. ¿En qué me sirve subida de nivel? Jugar en solitario. Ahora, pero el juego es así. ¿Es esto repetido por mil? ¿O hay más distintos niveles o distintas cosas? Te da disfraces. Cámbiate la ropita. Ah, me voy a cambiar la ropita. Ok. Espere que voy a jugar de vuelta. Hay otros niveles. Arriba a la derecha ve las posiciones, Tabita. Arriba a la derecha. Ok. Bueno, vamos ahora a la segunda vuelta, eh. ¿El nivel ahora va a ser el mismo? No, no. O repito, los cuatro mundos. Espero que no. Me veo que me transfieran un poco las manos. Son solo carreras, pero distintos escenarios. Ok. Sortear los obstáculos y correr hasta la meta. Estos saben que está bueno jugarlo con gente. Con gente real. Tipo, ya sé que son reales ellos, pero con ustedes, digamos. Tendremos que hacer... ¿Cómo hacen ustedes? ¿No podemos encontrar a ser uno nosotros? Ah, es dentro del escenario. Es dentro del escenario acá. Está bien, ya entendí. A ver, vamos. Vamos. Ah, es difícil porque te gira. Uh. Ay, no, 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 no. Vamos. Ah. Ay, dale, dale. Ahí está. Hay que saltar, ¿no? ¿O no? O se puede... Dale, pero correte. Ay. Ay, este es más difícil, eh, que el otro. Ah, te podés subir al coso acá y saltar. Vamos. Ah. Lo esquive, lo esquive, lo esquive. Tengo que esperar. No, si espero me... Dale. Ay, no, no, no. Esa. Mirá cómo lo esquive. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Vamos. Vamos. Uh. Vamos. Chicos, estoy jugando súper bien. Bueno. Creo que clasifico. Creo que clasifico. Big, big bully. ¿Qué es eso? Ay. ¿Dónde estoy? Ahí estoy. La música me mata. Dale. Ay, correte. No. Correte. Correte. Ay. No, no. Basta. Clasifiqué. Clasifiqué, 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 clasifiqué. Ay, Dios. 8 de 28. Chicos. No, pero ¿por qué ahí voy subiendo? 11 de... Ah, no. No soy yo. Son los otros. Yo salí 8 de 28. Claro, esos 22 son como los que se van clasificando. Los que van llegando. Ahora entiendo, ahora entiendo. Chicos, 8 de 28. ¿Podemos decir que soy un jugadorazo? Estamos hablando de la primera vez que juego a este juego. Ni siquiera sabía apretar los botones. Afuera, afuera. Losers, afuera. Afuera que llegó Faraón a chorra. La siguiente ronda es... Sí, son todos lo mismo. Me encanta porque te lo aclaran como... ¿Qué es? Esquivar obstáculos. Y no morir. Ahora, no entiendo a la gente que no clasifica. Pero son muy bolús. Porque mirá que yo tampoco juego tan bien, ¿eh? Ven, este juego es mucho más fácil que el Outlast. Este sí te lo juego y estoy como... Pero soy una seda. Estoy como re simpática. Es que es por tiempo. Ah, ok. Son nenes. Nenes medio pelotudos. Corre manteniendo el equilibrio por las filas de balancines para llegar a la meta. No entendí. Corre manteniendo el equilibrio por las filas... Ok, bueno, mantén el equilibrio. Dale. Pero ¿qué son? Porque son Nerea los que están... Claro, tienen cuatro años. Claro, yo tengo video con N de cuatro años. Claro. Con Nerea. Los demás son Nerea. Vamos. No entiendo. Ah, Shanty, 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 Shanty. Ay, no, 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 no. Para acá, para acá, para acá, para acá. Ay, es re divertido esto. Ay, para atraparte. No, 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 no. No, no, no. Ay, chicos, es buenísimo este juego. Claro, los primeros son los que tienen mejor... Hay que ir rápido, hay que ir rápido. Así tenés la mejor posición. Para acá, para acá, para acá, para acá. No, no, no. Ahí está. Rápido. Ay, no, 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 la quedo, la quedo, la quedo, la quedo. Igual si morís no pasa nada. Tipo, revivís ahí cerca, ¿no? O sea, como no es que perdés. Che, estoy... Soy el cuarto, me boludo, eh. No, yo voy a este. Esa, esa fue un movimiento inteligente mío. Porque fui... No, no, no. La puta que los parió. La PTP. No, no, eso fue un movimiento inteligente mío. No, ya entiendo. Hay que seguir a la muchedumbre. Claro, hay que seguir a este. No, no, hay que esperar. Esa, ahí está. No, ya sé, ya sé lo que hay que hacer. Claro. Hay que ser paciente. No hay que... Hay que esperar, ¿ves? Ahora esperás, esperás. No. No, ya entiendo es buenísimo. Chicos, creo que clasificamos, clasificamos. ¡Ay, Dios! Dios. Es que te hace pensar este juego, eh. Voy a prender ventilador. Tengo un poco de calor. ¿Qué puesta salir? ¿Qué puesta salir, chicos? Que no lo vi, no lo vi. ¿Me dicen? Quedaste cinco. Cinco. ¡Ay, Dios! Tan exitosa. Cuando sos exitosa se nota. Se nota. Porque el éxito no se puede tapar. Porque me va bien. Me va bien. Chao, chao a los demás. Faraona chorra como siempre ganando. Siempre ganando. Como ve linda. La siguiente ronda es... Esquivar los obstáculos. Evita las baldosas falsas y encuentra los caminos ocultos para llegar a la meta. Ok. ¿Baldosas falsas a qué se refiere? Baldosas que se caen, me imagino, ¿no? Y camino oculto. Es que, claro, como yo nunca jugué, no tengo idea de esto. La gente que ya juega hace mucho ya sabe de qué va el nivel. Yo no tengo idea. Sí, ya. Parece muy fácil, pero va a ser re difícil. Claro, debe haber un solo camino o varios caminos que son buenos y los demás se caen las baldosas. Y te petisuis. Ay, bueno, vamos. Claro. Ay, ya entendí todo. Qué difícil que va a ser este, ¿eh? Ay, no. Este está bien. A ver. Ah, no. No, no, pero ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Pero si tampoco es tan difícil, nenita. Que caminen los otros. Yo me quedo parado, claro. No es más fácil hacer eso. Que se mueran los otros. Y sí. Claro. Nos quedamos todos parados acá. Yo no me muevo hasta que los demás lo haga. Ahí está. Ay, ahí está. Este es por acá, es por acá. Muy bien. Ah, y debe ser el de acá adelante. Pero yo no me voy a mover. Que caigan los... Ahí está. Que muera ese, el verde. No, 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 no. Chicos, no morí ni una vez. Morí solamente la primera vez. Al toque me di cuenta de lo que hay que hacer acá. Acá hay que hacerse el bolu. Y quedarse quietito, nada más. Dale, 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 dale. Dale, que alguien avance. Que alguien avance. Creo que se dice... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ay, por favor. Qué bien, qué juego. Qué bien. ¿Qué puesta salir, chicos? ¿Alguien sabe? Perdón, llegan a la final. Llegan a la final. ¿Qué puesta salir? Y claro, acá es que se hace el héroe. El yo voy a descubrir el camino. Es el que pierde. Acá que se hace la boluda. Este es el último. ¿Cómo se juega? Salta sobre la viga giratoria y no te caigas en el fango. ¿La viga giratoria? Ok, ok. I got it, I got it. Ese es el último, ¿no? No, no es la final. Esta no es la final. Tengo que saltar la viga giratoria y no... O bueno, es eso. Y no caer en el fango. Uh. Ah, hay dos vigas, chicos. Hay dos. Ay, ay, ay. Por favor, lo que va a hacer este. Ay. Ay, ay, ay. Acá, acá, acá. Acá hay que saltar, hay que saltar. Ay, no, no, no. Pero... ¿Cómo hago para...? Ah. Ahí está. Vamos, vamos. Y yo quiero... Y claro, en realidad está bueno seguir girando así. Saltás menos, ¿no? Pero ese boludo... El rosa está corriendo para el lado contrario. Claro, giramos. ¿Por qué están yendo para otro...? ¡Ah! Ahí está, ahí está. Sí, chicos, estoy haciendo súper bien. Claro, pero hay que seguir girando para el lado... ¿Por qué están girando para el lado contrario los otros? ¡Ay! ¡Clasifique! Sí, no, pero este era fácil, chicos. Es fácil. Hay que correr para el lado, coso, y hacer el mayor tiempo posible sin saltar. Quedamos ocho, los mejores. Yo siempre entre las mejores. Esta es la final, creo, ¿eh? La musiquita me encanta. Es tan feliz como yo. ¿Cómo se juega? Llega a la cima de la montaña antes que nadie y usa RT para conseguir... RT, ¿cuál es? RT es el de abajo. Para conseguir la corona. Bueno, no sé. Ah, cuando agarre la corona tengo que... Tengo que apretar el RT. Ok. Claro, pero acá gana uno solo, creo. Acá no es que la clasificas. Acá o ganás o perdés. Uh, no, pero este es muy largo. Muy largo, muy largo. Pero bueno, chicos, vamos que podemos, vamos que podemos. Dale. Dale, 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 dale. Ay, ay, ay. Caen pelotas, caen pelotas, caen pelotas. Claro, esa es la dificultad. ¡Ay! Dale, 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 dale. ¡Ay, por favor! No sé cómo, pero avance. Ah, bueno. Dale. Para acá, para acá, para acá, para acá. ¡Ay! Para acá, para acá. ¡Ay, chicos, 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 chicos! Estoy yendo bien, estoy yendo bien, re bien, boludo. ¡Ay, por favor! ¡Ah! No, bueno, pero es que es re difícil eso. Ay, es que no ves dónde caen las cosas. No sé si no ves dónde caen. ¡Ay! Dale, dale, dale. Dale. ¡Chicos! Capaz gano, capaz gano, capaz gano. ¡Ah! Chicos, capaz gano, capaz gano. RT, RT. ¡Ay, no, no! Ahí llegó alguien más. ¡No! ¡Jódeme, jódeme! ¡Gané, gané, gané, gané! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay, es el primer juego que gano! ¡Es el primer juego que gano! ¡Ay, Dios! ¡Soy genial en este juego! ¡Gané, gané, 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 gané! ¡Ay, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Ay! Hoy ha sido un día de victoria, eh. Coronada, coronada, siempre ganando. Nueva recompensa, gafas rayadas. Esto es lo que me va a equipar, obvio que equipar. Esto es lo que me distingue. ¡Ah! Ahora voy a andar con coronita en el próximo juego, como la gente va a saber que yo gané. Porque me gusta eso. Como que van a saber que yo soy la reina. Subí al nivel 6. Legendario aluviones moneda. ¿Qué es esto? Bueno, no sé. Pero algo bueno debe ser. Mirá todo el nivel que subí en dos segundos. Y en el diablo estaba dos horas para subir un nivel. Raro. Madera real. Colore. Equipar. Mirá, no sé ni qué es, pero equiparlo. Dale. Ay, soy verde ahora. Verde a bortero. Presentate como un ganador. Soy yo, Martina, ganadora de Fall Guys. ¿Qué pasó? Ahí está. Ah, se me fue la corona. O sea, los demás no van a ver. Podéis empujarlos. ¿Puedo empujarlos ahora? ¿Los puedo empujar? ¿Pero cómo hago para...? ¿Me puedo cambiar la ropita? Que me habían dicho que me podía cambiar la ropa. Pero no sé cómo. A ver, para el mouse. Atuendos. Ay, mirá. Ah, esto es como... Pará. Cara. Ah, pero no tengo mucho más. Inferior. Ah, no, 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 chico. Pero no tengo mucho para cambiar. Es... Expresiones. Oh, este me gusta. Este es muy cantero. Interfaz. Juguemos. ¿Cómo hago, chicos, para jugar con ustedes? Quiero jugar con ustedes. ¿Pero cómo hago? ¿Cambiar show? Armar una partida. ¿Pero cómo armo una partida? ¿Me enseñan? Si nos tenés en Steam, podemos invitarnos. Martín, ahí arriba donde está el carrito podés comprar ropa, creo. Acá. No, chicos, pero yo no voy a gastar ni un peso. Esto que me lo regale Lizzie. A ver, esperen. Eh, no salir, no salir, no salir, no. Quiero volver, quiero volver. ¿Cómo vuelvo? Ah, acá. Pone un equipo y pasa el código. ¿Pero cómo puedo cambiar show? ¿Esto es? Todas tus echadronas favoritas a todas horas. Gana o pierde en un escadrón fijo de Four Fall Guys. Entra con tu grupo o busca uno. ¿Qué elijo de esto, chicos, para... Anda abajo. ¿Abajo? Bueno, vuelvo solitario, chicos, porque no me están ayudando. Show personalizado. Show personalizado, ¿pero dónde está? En ningún lado dice show personalizado. Acá, show personalizado. Anfitrión. Estás a punto de crear una sala privada. Comparte el código de sala que aparecerá en la siguiente pantalla para invitar a jugadores. Ok. Bueno, chicos, anoten, anoten el código que va a aparecer. Código de sala, pero me parece como oculto. Control. Ahí está. Este es el código, chicos. Entran y jugamos. Están notando todos el código, ¿no? KRYK4. KRYK4. Esperando a seis jugadores. Dale. Dale. Entren. KRYK4. Esperando a jugadores ocho, siete, nueve. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que estamos esperando a nueve jugadores? Ah, no, que se están uniendo, creo. KRYK4. Vamos, 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 vamos. ¿Cuánta gente hay que esperar? O sea, ¿no se puede arrancar ya con once? Van al que gane. Claro, acá al que gana se lleva Van. Acá solamente puedo ganar yo. Ahí entro, treinta. Ay, chicos. Claro, pero tiene que tener todos el Fall Guys instalado. Bueno, esperamos cinco segundos más. Si no entran más, pues quedó clavadísimo en once, ¿eh? Pero no tienen todos este juego. Yo pensé que era como que re famoso. KRYK4. KRYK4. Me imagino todo saliendo del stream. Bueno, chicos, estamos muy lentos, ¿eh? Yo espero un toquecín más. Voy a tomar un traguito de agua mientras. Ah, yo estaba como una boluda con el control apretado. Pensando que era para que se viera el código. Espera, nenita. Bueno, pero entren. Chicos, saben las noches que vamos a pasar jugando este juego, ¿no? O sea, instálenlo. Ya. Además, es gratis. Es gratis. No tienen que pagarlo. O sea, instálense este juego. Además, un juego donde yo soy bueno. Sepan que lo voy a jugar, pero por favor. Ay, si escuchan el timbre, me avisen porque tiene que traer a Berta. ¿Tocaron el timbre? ¿Escucharon? Porque yo estoy con la solucionaria y no escucho nada. No sonó el timbre, ¿no? O sea, ustedes van a escuchar eso, pero yo no lo voy a escuchar. No. No, ok. Pare, si traen a Berta justo cuando estábamos jugando, ¿qué onda? No sonó, no sonó. Ok. Por favor, avísenme si suena. 18 jugadores. ¿Cuánto necesitas? 30, chicos. 30 necesito. Pausa. Pero lo pauso yo. Re malo. ¿El anfitrión puede pausar el juego? Vamos, 23, 23, 23, 23. Vamos, que faltan 7. No se puede pausar. Bueno, que espere el paseador. Que espere, que espere un toque. Ya puede. Total. No se va. No va a dejar a Berta en la calle sola. Chicos, se está haciendo un poco largo la espera, ¿eh? Berta, fuera. Tiesa. Sí, tiesa, sí. Mamá, vení a buscar. Callate. Esperá que estoy jugando al Fall Guys. Un juego que juego bien. No me vas a arruinarlo vos, Berta. La puta que te... La PTP. La PTP. Lissi, te mandé expansiones. Ay, gracias, Lissi. No puedo fijarme ahora porque estoy jugando. Pero gracias. Muchas gracias. Vamos, vamos. Faltan dos, faltan dos, faltan dos. Faltan dos si entramos. Faltan dos, dos, chicos. Dos, dos. Uno, 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 uno. Ahí está. Lista de jugadores. Lana del Gay. Johnny Fernández, Koboshin. No puedo bajar más. Ay, como que bajo y... Bueno. Pablo Atza. Detemini. Guku. Ya treinta y tres, ya somos. Pero ya está. cómo salgo de cerrar y pero quiero arrancar selector de shows que será esto juega una ronda creada por otro jugador no 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 qué hago ahora son 40 hay 40 no eran 30 por favor pero se hace interminable pero acá quieren 50 tengo que seleccionar un show juega una ronda creada por otro jugador no no pero para mí ronda tan 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 bueno voy a mear chicos mira que me roban a mear y y y y uno y sigue pero ya está quiero arranquemos como para arrancar alguien puede decir selecciona show introducir código a ver x cuál es mi código está ahí no entiendo como es que estoy apretando el código no seleccionar confirmar hay chico que hago anda shows para mis rondas buscar shows a y se estén encestado el ganador se queda con dos rondas de báquetbol con una final será última luvia en pie nuestras ahí chicos no sé cuál dijo copa de la pelota loca y la pelota loca me gusta y ya está quiero entrar si confirmar introducir código chicos que hago ahora hay no entiendo no toques nada y yo no estoy tomando nada pero no arranca esto demasiado jugadores qué hago manca un poco a tengo que esperar de esperar pero que te que tengo que esperar arriba está el código ya sé que está el código pero no usa tu código aquí ya se está a dejarte tengo que introducir el código pero cómo introduzco el código si no apretó las teclas y no pasa nada a alt alt no buscamos un show que permita más gente ya entiendo ya entiendo ya entiendo pero son todos así máxima acá este 40 40 en solitario o sea máximos 40 y ya está no entiendo que se salgan cuatro a echa cuatro santa ni santa ni para elegir uno que sea 40 ya se santa santa ni santa ni santa ni pero esto esto debería tener un límite limbo de de brincos esto no sé ni qué pero bueno que para no para una chorro no chao yo ni perdóname pero mirá acá somos mucho a mí no me tiebla el pulso agustín tiene tiri tiri lana del gay no pero me gusta tú bien no ahí está 40 somos 40 y no arranca a comenzar partida ahí está ahí está perdón ahí perdón además eran los primeros creo que se metieron no tipo esos fueron los que estuvieron de la primera hora y yo bueno no me tembló el pulso afuera perdón la próxima la próxima ahí está qué hay que hacer acá rebota de tambor en tambor hasta la meta uy re difícil elegir peor hay que rebotar qué mala partida me soltaste la mano bueno perdón chicos eran o ellos o yo o nosotros bueno vamos 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 ahora elegí el peor el peor tengo que elegir el de rebotar uy no por qué elegí este a ver vamos 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 yo quién soy yo soy el verde ahora no soy más el rosa ahí está vamos vamos ahí está ah ah no es tan difícil y qué pasa qué pasa si caigo al agua voy por el agua ahí está ahí está a ver ah yo pensé que era bueno eso al revés estaba yendo a propósito no este es re difícil es re difícil es re difícil no no ya me pasaron todos acá se clasifica o se gana directamente yo quiero clasificar quiero que sea como muchos porque este ya medio que lo perdí no dios qué difícil es pero es imposible ay chicos pero elegí el peor juego del mundo la pktp la pktp no basta es de rosa movete la puta que te parió me deprime ver a alguien que está ahí parado haciendo nada ahí ahí está seguí 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 no seguí ahí sí 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 esa Teresa para esa Teresa para ay pero lo había hecho bien antes qué pasó no ay ay ah pero por favor vamos ay no 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 pero es re difícil es re difícil esto eh ay para para ay dale ay 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 vamos vamos una más uh no es que se mueve se mueve el de arriba también ay dios estoy mareada ya para ahí está va ahí va no uff algo me dice que acá no clasifico eh es que parece que vas bien bañados todos no 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 quedan 20 no me interesa ver esto ahí tocó el timbre Berta mira justo Berta bueno qué lástima que no se puede seguir no qué lástima chicos me muero de pena tengo que bajar escucharon ustedes el timbre no 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 es que yo apreté un botón perdón mil disculpas eh me encantaría verlos me encantaría verlos como juegan perdón perdón pero yo soy mamá ya vengo acá estoy qué lástima que me perdí como jugaron chicos me hubiese encantado verlos la verdad a ver quién ganó quién perdió pero bueno la vida es así vieron a ver 30 de 40 no no quiero 40 quiero de 30 shows quiero el que jugué yo chicos el que gané ¿cómo se llama? no ese no este el Zappa me gusta este me gusta este para ¿cuántos son? ¿cuánto es el Zamba este? 30 bueno chicos hay uno que tiene que volar lo lamento mira Kogoshin te amo perdón te quiero mucho eh no lo olvides nunca arrancamos la próxima Kogoshin jugás te juro salió uno ¿cómo salió uno? ahí está salta sobre la viga este me gusta este me gusta este fue el que yo gané la vez pasada en solitario se llama el yo que jugaste ah ok voy a poner el solitario la próxima me gusta lo que son de muchos niveles no uno solo como que vayan que vayamos entienden que vayamos pasando los sacas de sangre fría Martina si soy re severa vamos vamos ¿dónde estoy yo? ahí yo estoy como atrás de todo pero no veo nada no veo un ahí está ahí estoy ahora si ahí pero yo arranco arranco re mal arranco con desventaja yo porque ya arranco con el palo verde ese esa está quieta esa está tiesa ahí pero movete nenita lo más que vas a perder ay basta ay el longuito me mata de ternura ¿quién será longuito? muy bien muy bien vamos igual siento que juegan todos muy bien porque cuando yo jugué con los otros los otros no se van cayendo se van cayendo ahí estoy viendo que se van cayendo ah no pero se caen y reviven entonces cuál es la gracia no entiendo o sea ¿cuándo ganás vos? si cuando te caes revivís la idea es que no revivan clasifique clasifique ah es por tiempo debe ser por tiempo empújelo no y ahora que pasamos a otro nivel si no debería la siguiente ronda acá creo que es hasta poniendo más difícil ¿cómo se juega? salta sobre la vía giratoria y te caes al fango bueno lo mismo de siempre chicos es lo mismo supongo que un poco la dificultad va a aumentar ¿no? beep al ganador no al revés van al ganador yo no quiero que nadie gane salvo que sea yo este debe ser un poco más rápido imagino pues siempre lo mismo chicos por favor dígame que cambian algo ¿para dónde estoy? ay no para allá ¿por qué estoy corriendo para allá? ah no pero está bien igual corre para allá está bien está bien no me empujen no me empujen chicos no me empujen lo voy a banear a todos basta de empujar a su faraona basta ¿me empujaría este honguito de mierda cómo lo empujaría? porque tiene para las bolas llenas porque tiene mejores skins de todos corre 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 no veo nada clasifique otra vez gané esto es muy fácil chicos el hongo es lana del gay ok 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 el honguito es petit suisse bueno seguimos clasificados 18 ahora repetimos la misma ronda pero no no cambia algo otra vez la misma ronda no cambian los mapas bueno pero ya está no los puedo cambiar ahora chicos la próxima lo hago pone más pero ¿dónde pongo más mapas? ¿dónde pongo más mapas? es que seleccionaste un solo mapa bueno pero no sabía cómo seleccionar más ustedes tienen que decirme esto no yo yo la primera vez que juego R te empujas ah ¿se puede empujar? a ver para ah no no es más difícil este más difícil hay tres tres vigas ahora no no es más difícil va incrementando la dificultad con el R te empujo chicos a ver ahí sí se puede empujar buenísimo ahí ay qué buenísimo igual no entiendo bien para qué sirve ay ay basta pero no 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 se me pasa por maldita no pero no veo nada no no eso por por mal la instant karma yo trataba de empujar a todos al vacío pero siempre solamente los agarra nada más no los empujo no obvio que salí de la partida ¿qué me importa? anotenme los nombres de estos que quedaron que los voy a bañar a todos la siguiente ronda es pero yo ya no juego ¿no? o si juego si no juego salgo ¿cómo se juega salta? pero este juega es la final esta es la final pero yo gané ¿puedo seguir jugando? o sea perdí en ese nivel y ahora sigo en este otro nuevo nivel deja que jueguen no bueno mirá para que vean que soy buena dejar que jueguen ¿saben qué? no ¿cómo salgo? ay no quedarse no salir no ay perdón ay chicos me confundí de botón me confundí de tecla ay apreté apreté mal ay no yo quería poner quedarse quería ver cómo jugaban perdón perdón mala mía mala mía a ver quiero jugar de vuelta pero con ustedes ¿cómo era? ¿era acá de jugar? ¿cómo había? yo personalizado ahí está anfitrión yo anfitrión aceptar crear sala este es el código selector de shows ah mis rond para shows yo pone le pongo este ¿y cómo selecciono? otro show o sea puedo agregar acá otro tipo este ponele no pero es uno solo ¿cómo agrego varios shows? hay un montón hay muchos hay muchos está bueno esto a ver yo quiero el en solitario este en solitario ok en solitario ahora para quiero ver una cosa mis rondas claro no pero acá no puedo poner nada bueno ok en solitario ya está pará ya había puesto el solitario yo ahí está comenzar partida vamos chicos vamos a darlo todo a darlo todo vamos que gane el mejor que gane el mejor sin ninguna bronca sin ningún odio somos todos amigos jugando divirtiéndonos pasándola bien en esta tarde aunque ya saben que si pierdo pero saben cómo se termina la ronda pero en dos segundos así que déjenme ganar igual no hace falta que me dejen ganar porque yo soy una persona que juega muy bien soy una persona coronada o sea están jugando con una campeona de este juego ay pero ya arrancamos este ya es difícil arrancamos con un level hard ay ay es rápido es rápido es rápido ay ay claro ya estos niveles juego muy bien porque son medio niveles para polos como que no son muy difíciles estos los primeros jugadores ahí está ahí ahí está ahí ahí está ahí dale dale ahí 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 está ahí 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 no No, 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 cuidado, cuidado, cuidado Ahí está, ahí está Clasifico, 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 clasifico Dale Perdí, perdí o clasifiqué No, pero por dos segundos Me ganó ese, ese, el pajarito, el pajarito Anoten el nombre ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que lo baneo? Ay, Dios Esto por jugar con ustedes Yo no tengo que jugar con ustedes Ustedes me odian Me odian Tengo que jugar con los nenes de cuatro años Con esos pelotudos Que juegan como el tuje Con eso saben como gano Pero soy coronada Me agarraron Ah, por eso fue que no podía avanzar Porque yo Ah, ya me Alguien me agarró Ah, con razón Porque yo quería avanzar Y no podía avanzar Alguien me agarró Alguien me agarró ¿Quién me agarró? Además ese que me agarró También debe haber perdido Porque para agarrarme tienes que Prefirió perder Para que yo pierda Saben como salir Pero ahora pondría salir Pero los voy a dejar jugar Para que vean que soy una persona buena Yo los voy a dejar jugar Los voy a dejar Los voy a dejar Los voy a dejar El honguito ese El honguito ese Se la tengo jurada Que en el otro perdió Y ahí miren como está corriendo Ahí Feliz campante Como si no se Miseralizarlo Bueno chicos Se terminó A ver Quedarse Salir Quedarse Ay perdón ¿Cuál es la A? Ay perdón Me confundí Me confundí la B con la A Perdón Bueno a ver Yo personalizado Bueno de vuelta Chicos perdón Es la primera vez que juego Es la primera vez que juego Ahora yo quiero preguntar una cosa Por eso perdí La fe que te fe Si me imagino todos A ver y pensando No Solamente agarrar Es agarrar No podés empujarlos ¿No? Porque yo los trato de empujar Con el mando Y no los empujo Simplemente se agarran ¿Es eso? O sea Agarrar es agarrar Y nada más Podés agarrar Y empujar Y pero ¿Cómo empujás? Poné escuadrón ¿Cómo es escuadrón? Chicos No ganás una mamita Para Yo creo que fue la suerte De principiante Al principio Los demás siguen jugando Ah ¿Siguen jugando los otros? Ah yo pensé que los sacaba a todos No chicos No yo sabía Perdón que los sacaba a todos Por eso lo hacía Para que sigan jugando Ellos siguen divirtiéndose Mira nosotros estamos acá Ya me salí Se cierra Ah se cierra todo Bueno Bueno no lo sabía Pensé que se iban divirtiendo Mira Error Me siento muy mal al respecto ¿Eh? ¿Se puede jugar en equipos? O algo así Escuadrón ¿Pero cómo pongo escuadrón? O sea ¿Dónde figura escuadrón? Acá Anda atrás A ver Voy atrás ¿Y de dónde voy A escuadrón acá? Bueno Para Juego uno más así Y ahora vamos a ver El escuadrón A ver Este que es Ah Está re difícil Este es el que jugué El coso Pero este no me da como Para uno más en solitario Yo siento que Le quiero dar una revancha 60 jugadores No 40 chicos Bueno lo lamento Mira Pakib Lo lamento Pakib lo amo Pero bueno Chicos es que se aceptan poca gente Perdón Kogoshin vos jugaste mucho ya Ya te vi Ah no Ay perdón Te expulsé dos veces Ay perdóname Kogoshin volvete a meter Ya lo había expulsado a este Perdón 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 Ay chicos Por favor Pero no se metan tantos Si son más de 40 Después ya Cuando ven 40 No se metan No sigan metiendo Que me hacen trabajar un montón Perdón Perdón Sala de espera abandonada ¿Qué? Me expulsé a mí mismo Ay no Qué boluda Instant karma Bueno a ver para Pero ya que estoy voy a ver lo de escuadrón ¿Cómo era lo de escuadrón? Acá está Escuadrones Ah pero esto no es con No es con ustedes Expulsiones Bainereas Sí perdón Me expulsé a mí misma No me di cuenta Claro Ay Dios Bueno Bueno vamos a jugar a escuadrón Chicos yo sola Pero quédense conectados Que ahora después voy a jugar con ustedes Ahora no puedo jugar a escuadrón Con ustedes Nenita Nenita anda opciones Y activa multiplataforma Para los que tenemos play Ah ok 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 Evita las puertas móviles Y corre hasta la meta Ok Ahora tenemos que ganar todos No no O sea si pierde uno Perdemos todos Me muero Elegí tres más Y jugué contra otros Ah Y pero como elijo tres más No me dio la opción Ok hay que esquivarlas Bueno parece fácil ¿Quién soy yo? Ah yo soy Yo estoy jugando con esos tres de atrás Vamos vamos Estos son ustedes O son tres random Son tres nenes de cuatro años Que saben que Para lo que me pasó a mí chicos No me viene bien Lo de los nenes de cuatro años La verdad No dale Ay Dios Ay pero Dios Pero pucha Pucha Este está quieta Bueno igual ahí avance rápido De repente ahí estoy avanzando más rápido Dale Ahí está Ay los míos van re adelante Falto yo Falto yo Creo Dale 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 Ay Ay chicos Siento que estoy jugando muy mal Oh no No clasifiqué Clasifiqué Clasificamos Lo vas a hacer perder a todos No me digan eso Clasifiqué Ah si si clasificamos creo Genial 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 Bueno tan mal no jugué se ve Que yo juego bien con la nena de cuatro años Quedan ocho escuadrones Muy bien Vamos Vamos equipo Vamos equipo Que son ustedes O no sé quiénes son Pero vamos equipo ¿Cuál es? Rebota de tambores Uy este es re difícil Este es el peor Chicos el peor Están en trabajo Con los parlantes fuertes Igual no debes Si están en trabajo Con los parlantes fuertes Mirándome a mí Deben estar trabajando Uy no pero es un montón Ese Bueno vamos a darlo todo Que sea lo que Dios quiera ¿Dónde están los demás míos? Ahí están Ahí están Vamos repartidos Vamos Dale Dale Salta 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 otra vez Esta primera parte es fácil Difícil es esta Claro ¿Ves? La PQTP La PQTP No otra vez no Uy Yo le digo Prefiero por el agua Voy más rápido por el agua Que saltando Y si Y si Ay esta parte La da difícil Jodeme que ya Boludo Pero lo hice rapidísimo Pero por favor Ay no 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 Pero no lo puedo creer Pero el talento que tengo para jugar Ay no 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 Pero jodeme Jodeme que estoy jugando tan bien ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Ah este es para el costado Uy no 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 Este es muy difícil Ay Ay No jodeme Jodeme que lo estoy haciendo bien Pero por favor soy lo más ¿Clasifique? No Pero no No otra vez esta parte no Dale 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 Vamos Dale Ay Si 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 No No Pero chicos estaba tan cerca Y tan lejos a la vez Pero es que no se veía que había un agujero ahí Ahí esta Vamos vamos Dale Si 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 ¿Y qué hago con esto? Quiero saltar acá Salta Ahí esta Clasifique Muy bien Ay dios Pero fue difícil eh Pero claro Esta gente Ya sabe que caía en un agujero Por eso es que lo hacen rápido Yo no lo sabía O sea está bien que me caiga Era como el Como Lil Nightmare Si no cuando me colgué de la puerta Había un precipicio Yo que carajose No tengo por qué saberlo Falta ese boludo Ay dios dale Ese dale Nerea siempre Che al final yo soy el que mejor juega de mi equipo eh Faltan dos boludos Pero va retrasado además Tan difícil no es Pero por qué van por ahí Si no Es más fácil ir por el otro lado Pero Se la complican solos eh Dale 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 Pero no saltees pelotudo Pero este es un boludo Pero escuchame Pero ya sabés que era un agujero vos Si ya fuiste ahí Perdí Yo no perdí Perdieron ellos Ah clasifiqué No entiendo No entiendo un carajo esto Pero si perdieron Es más boludo que vos Bueno pero clasificamos chicos Lo que importa es que ganamos Tan 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 A ver Pero hizo lo mismo que vos nenita Si pero Yo no sabía que había un agujero El si El chat juega hace un montón No creo que sea su primera vez Procura no romper el hielo Y no te caigas del área del juego Ok ¿Cómo hago para no romper el hielo? O sea ¿Qué quiere decir romper el hielo? ¿Qué? Si me pongo arriba rompo el hielo Si salto rompo el hielo O sea ¿Cómo rompo el hielo? Se clasifica por puntaje Ah No pises Ok no piso el hielo Listo Y pero es re fácil Me voy a quedar parada Me parece que esto es uno de esos Que acasarse la Bolo Es ese tipo de show ¿No? O si me quedo parada Se rompe el piso Ahí yo me muevo un poco Ah no me quedo Me quedo ¿Para qué hay que hacer? Pero me quedo quieta Ah no no Porque están las pelotitas esas Ay 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 Pero este es fácil Yo giro como una loca Y pero me va bien así eh Porque miren hasta Los demás están todos como cayen Ay 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 Casi 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 Pero no 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 me empujan La gente lo agarro Lo agarro No Eso me pasa por mala ¿Cómo hago para empujar? Yo solamente sé agarrar Pero no empujar Y quiero aprender a empujar Pues siento que me voy a divertir mucho Cuando aprenda Ronda de mi clase Va girando como Britney Si Britney nos ha enseñado algo Es a girar eh Por favor Que bien que juego Que yo esté en el equipo Es sinónimo de que vamos a ganar Sinónimo de suerte Sinónimo de éxito Tenés que empujar Mientras los tenés agarrados Claro pero si vos los agarrás Y apretás el joystick Como para moverte No los empujás en realidad No sé qué pasa Pero no O sea no los empujás O sea está en el aire Y vas más lejos Ah ok No dejes que te alcance El fango ascendente Y sobreviví a los obstáculos Para llegar a la meta Ok O sea tengo que Es que correr 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 Tengo que dejar de correr Tengo que dejar de correr ¿Qué es eso que se tira? No entiendo bien La función de eso La pelota Cuidado 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 Uy No Ah Metete Metete ¿Qué hice acá? Ah no Espera 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 Tranquilo Tranquilo Acá el que espera Desespera Tranquilo Ah si saltas Si saltas es como que Avanzas más rápido Ojo Ahí está Ahí está Vamos Dale 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 Este juego Este nivel es buenísimo Porque te mantiene como en pilo Todo el tiempo Ahí Por Dios Ahí está Se me van reparando los dedos ¿No les pasa a ustedes lo mismo? Fue Quieto Quieto Ahí te lo agarro Lo agarro Toma hijo de puta Ay no 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 Chicos no agarro nunca más a nadie No no Ser mala me sale muy mal Pero fue gracioso igual Fue claro Lo agarro Pero no pasa nada más que agarrar al otro Tipo Ahí igual Miren Callo 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 Gané Gané Oh Ay Dios Tengo las bolas Me las han transpirado de una manera Pero me las despego Porque están Pero mis bolitas están Así Ay por favor La siguiente ronda es Pero ya perdí Chao Salí Voy a jugar con ustedes Otra vez chicos Omitir 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 Esto me deprime mucho Porque no gané nada No gané No gané Omitir 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 Que es el que me gusta Es el que me gusta hacer más fácil Vamos 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 40 40 Chicos Los espero Los espero A jugar sanamente Sin ningún rencor Somos todos amigos jugando Ahí está Justo Miren No deja entrar a nadie más Así tampoco se ofenden Cuando echa gente Martian Omitir 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 Ahora la próxima Activa Multiplataforma Ahí se fue uno Ven que Una quiere ser buena Y la toman por Polu Este Este me gusta también Este me gusta Estoy con la mano como medio Transpiretti Ahora esto en Discord Está bueno porque se puede hablar ¿No? Y nos podemos postear todos El tema de Discord Es que tengo que agregarlos A cada uno Individualmente a Discord ¿No? Como ¿Quién es Lana del Gay? Y agregarlos a Discord ¿No? O sea eso es re Es como muy pesuti ¿No se puede hacer De una forma más rápido eso? A ver esperen ¿Se puede mandar invitación? Claro Pero tengo que mandar invitación A cada uno Como Vamos Ahora ¿El resto sabe quién soy yo? No Estamos todos camuflados Ah no Ustedes saben Porque me ven Por coso Ay pero juegan Ustedes juegan muy bien Chicos No son como los boludos De cuatro años Dale Yo quería agarrar a alguien Ay Ah no Vamos Dale 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 Vamos vamos Ay chicos Están todos más adelante Soy el último No igual Ese Petit Swiss Recién Vamos No 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 Me empujó No No me empujó O sea sí pero ¿Dónde estoy? ¿En el infierno? ¿Qué es esto? No entiendo qué es esto ¿Qué tengo que hacer acá? No entiendo a dónde caí Estoy como en el infierno Los odio Los odio Los de tisto Nunca me juego con ustedes Esto es mi culpa Para darles una oportunidad Entonces ¿Quién fue el que me agarró? ¿Quién fue el que? Ojalá Qué lástima Que acá no hayan Los nombres de Twitch Porque saben No queda uno Pierdo todos los views No me importa Pero los baneo a todos Salir Pero mira cómo será Así fácil se las hago Ustedes me joden Yo los jodo Mirá Yo Para ¿Qué me dijeron Que ponga opción esa de la PC? ¿Que era multijugador? No Esto no Perdón Esto No ¿Cómo pongo chicos Eso que me dijeron De multi Acá Opciones Multiplataforma Ah Está activado chicos Multiplataforma Un grupo de Discord Y no tenés que agregar a nadie No Si tengo que agregar Y porque si no van a hablar todos Yo quiero que solamente hable la gente que está jugando ¿Entienden? Yo personalizado Vamos Pasás el link Esperen que pongo el coso Ahí está Shows Bueno Vamos a elegir otro Vamos a elegir otro Este copa de la pelota loca 32 32 Vamos que 32 Pongo comenzar partida Ahí está Ah no hace falta esperar a que llegue el 32 Puedo poner Puedo poner comenzar partida De entrada y listo ¿Cuándo vas a jugar al Anotar goles Anotar goles metiendo pelotas en la portería del equipo rival Colaborad Colaborad Volad Anotar goles metiendo la pelota en la portería del equipo ¿Y cómo hago eso? Ah tipo va saltando Eso no Ah esto es por equipos Chicos entonces Acá somos equipo Somos equipo Martina Futbolera Y pelota loca ¿Quién es mi equipo? Ah Somos los naranjas nosotros Ok Ah somos todos medio iguales Somos los dorados No entiendo Tenés que Pero no Ahí Ahí está Me tengo la pelota Vamos Chicos 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 Vamos No 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 Vamos Ah Yo todavía no toqué la pelota Ahí está La toqué yo La toqué yo La toqué yo La toqué yo Y Martina Y Martina Pega la pelota al delantero Para Pero como Ahí Chicos 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 Meto la pelota La meto yo La meto yo La meto yo Sí Y yo me tiro con la pelota Pero escuchame Metimos un gol Ah ellos también me tiraron un gol Claro Alguien está Alguien está a la defensa O me metió un gol en contra Ah no No Estoy metiendo con ese No me metió un gol en contra Me metió un gol No entiendo Ah claro No No es a cualquier arco Es al arco De ellos Al arco Claro Es al arco azul Chicos que hay que meter No al dorado Ay que polo Que polo Fútbol Bañerea Ahí está No no Ahí vamos a recuperar Vamos a recuperar Ahí está Vamos vamos Este soy yo Soy yo Miren como tengo la pelota Miren como manejo la pelota No No vas a entrar Vas a entrar Vos vas a entrar Chicos Alguien Alguien dorado Que vaya a la defensa Ahí No La estoy tirando para otro lado No Dios Ahí está Ahí está Ay no 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 Ahí está Hay dorados Protejan Protejan la pelota Protejan la pelota Ahí está Muy bien Muy bien Ay Dios Este es difícil Este es difícil Este es difícil Pero tenés que correr mucho Tenés que recorrer Recorrer No Ahí está Muy bien Para allá Para allá No Pero este es difícil Es difícil No me gustó este No me gustó No 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 me gustó No me gustó nada Y además se aprovechaban Porque yo no entendía Donde había que meter la pelota Porque uno de esos tres goles Que metieron Los azules A los amarillos Lo metí yo En realidad La siguiente Ah Hay siguiente ronda Pero como Si perdimos ya Hay otra ronda Yo me quedo igual Pero Juego sucio Si 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 El otro equipo sigue Pero que sigue Solo No 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 Este no me gustó Como se sale Hay que esperar Hay que esperar para entrar Ah Mirá Quedan algunos Ah no Son ellos mismos Que juegan Ay que graciosos que son Jugando solos Chicos No No es así No es así A ver En solitario Vamos en solitario De vuelta Que me gusta No Este no Ah no Este 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 que siento Que ahora sí Ahora lo voy a poder jugar bien Porque ya no entendí Como es Este yo lo juego bien Club atlético Nerea Claro Club atlético By Nerea Puse el código ¿Lo pudieron ver? No me acuerdo Ah sí Bueno A ver si entrar No es porque lo vieron No Brincos no No Si a mí me gusta Brincos A mí me gusta Me gusta Me gustó Porque Gané 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 Solo entraron 12 Pero está bien Chicos Más Mandaste solo con 12 Ah no sabía que se podía hacer Ok No me di cuenta Bueno mejor Chicos Más re nido Más re nido todavía Están todos vestidos Están todos para Digo para que la Parker Se hace un festín Con las minorías Como le están dando Esta es esta vestida de India La rosa Vamos Dale Ay Pero cae bien La puta que te parió No Ay Dios Ahí está Ahí está Vamos Dale Pero cae Cae como el tuje Esta Ahí está Para Lento 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 y pausado Ah no Ahí No Pero dale Si lo hice bien ahí Ahí está Ahí está Vamos Vamos Ay No Es que es re difícil Ay Dios Me salió tan bien La vez pasada Es que me pongo nervioso Cuando están ustedes mirándome Porque siento que están Pará Tengo que esperar a que Ay Dios Odio este Nunca más este Este el de saltar No eh A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Agarré Dale Pero Pero dale Pero Ahí está Ahí está Ahí No No Dale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Para Ahí está Ahí está ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah no para allá No Caí 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 Que bolu Que bolu Que bolu Me di cuenta Igual Me di cuenta Me di cuenta Me di cuenta Igual Dale ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que esperar Ahí está ¿Y qué hago ahora? No tengo que Ay Dios No puede ser tan difícil esto No puede ser tan difícil Dios Estoy saltando como una loca Ahí 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 Ya 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 Perdí ¿No? Ah no Mira Ese rosa Está peor que yo No Ahí El rosa Subió Vamos Yo digo Iso Y automáticamente El otro Tiene éxito Pero vení Para Jajaja Dale Chico No juego más Con ustedes No No se puede jugar Con ustedes no se puede jugar con ustedes, no, 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 eso me pasa también, porque por jugar con poca gente, tiene que ser más, la siguiente ronda, ninguna ronda, esta, la siguiente ronda, ahí está, vamos a hacer un solitario más, y voy a esperar a que se unan los 30, que tienen que ser, los 40, perdón, 40, ahí está, vamos, sortear los obstáculos y corre hasta la meta, ah, ok, ah, este arranca ya difícil, te falta un movimiento, que movimiento me falta, tenés que saltar con control, no, yo estoy jugando con joystick, yo no estoy jugando con coso, usar el control para impulsarte hacia adelante, ah, la X, ya sé, el que te tiras así, ese me está faltando, ese movimiento, claro, no, no, si, no lees nada, si, estoy leyendo, pero cuando estoy jugando lo puedo leer, chicos, usar control, pero control, no, es la X, chicos, estoy jugando con joystick yo, eso se refieren a ustedes, eso que acabo de hacer, ah, ahí, 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 no veo nada, que tengo que hacer acá, ay, no, 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 ahí, no, 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 ah, Uy, ahí está, ahí está Ahí, chicos Qué difícil que es este, ¿eh? Ay No, 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 no Ay, espera, espera Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos Chicos, estoy jugando bien, estoy jugando bien, estoy jugando bien acá Vamos ¿Qué es eso? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó? No Eso me va por mala, siempre que intento agarrar a alguien me pasa lo mismo No agarro nunca más a nadie, basta Ay, ¿qué es eso? Ahí está Ah, es como un helio, como un... ¡Ah! ¡No! Ay, qué difícil Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí, 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 claro que sí, claro que sí, claro que sí Chicos, estoy jugando, estoy muy bien, ¿eh? Vamos Ahora Ah Esa, esa, esa Teresa Esa Teresa Ahí está, vale No sé qué es eso, pero por las dudas no lo voy a agarrar Yo vengo por acá, por lo viejo conocido Acá, esperamos No, no, creo que no Igual también moriste vos, hijo de puta, al verde No, basta, soltame, soltame Ah Ahí está, ahí, ahí Usé, usé el movimiento Ahí está Claro Uh No, pero estoy intentando el movimiento, estoy intentando el movimiento Claro, te impulsás un poco para adelante con eso Esperamos, esperamos Esa, esa Teresa No, 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 no Y quiero esperar todo Dale Ay, no, 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 justo Ah Ahí está, dale, dale Llegó, 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 llegó Llegó, clasifique, clasifique No, 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 suélteme, suélteme, suélteme Basta Suélteme Suélteme, hijos de puta Suélteme Suélteme Clasifique 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 Estaban todos juntos ahí para que No, no se hace eso No se hace eso Dios lo va a castigar Instant Carver le va a dar Seguro que algunos de ustedes no clasificaron ahora Clasifique, clasifique Ahí tienen Para todos los envidiosos ¿Qué se piensa que me pueden agarrar? Traidores todos Son todos el pal lactales Después vienen Nunca te salté la mano, faradona Mentirosos, mentirosos Son lo peor El tema del helio es que está bueno Pero caes a la Eh, a donde Ah no, caes bien Pero es como que no te das cuenta a donde caes Pero veo que lo usan mucho Como que es un atajo capaz El helio ese Ese juega como el orto, eh Ese, el rojito Y el Y el azul Pero ese está Pero recién arrancando Pero nenita, avanzá un poco Mirá ¿Este es más bolu? ¿Este fue peor que yo? ¿Te querían agarrar la mano malpensada? Sí, claro Sí, claro Ronda terminada Ahí sí, la verdad que Bueno, lo lamento por los que perdieron Uy, perdieron un montón Chicos, lo lamento Capaz fueron todos los que me quisieron retener No lo sé Capaz sí, capaz no Pero bueno Para que aprendan a ser mejores compañeros La vez próxima Evita las baldosas falsas Y encuentra los caminos ocultos Uy, este va a ser Porque ustedes ya saben como juego yo a este Yo a este juego Hacérmela Bolu Ya me vieron No, no Este va a ser tremendo Ay, por favor ¿Qué va a ser este? Con LT podés ver el nombre de la gente Ah, ok, ok LT Ah, mira Ok Claro, ahí está mucho mejor Sí, lo voy a dejar así Ah, y ahí veo el nombre de Es el de Ah, no, es el de Steam No es el de Twitch Yo voy a Yo espero Yo espero Ustedes avancen 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 Todas no tienen ni idea Ahí está Agustina No Basta Suéltenme Suéltenme Basta No se hace esto No se hace lo que No se hace lo que me están haciendo Ay, no, 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 no Miren como se van cayendo todos Y yo Miren su paráona como está Ahí Ay, vamos Ay, no, casi, casi, casi Me estaba saltando, saltando Oh, Dios, Dios No, no Ay, pero estuve cerca Acá estuve cerca Bueno Nada, chicos Ellos siguen jugando No se preocupen Ellos siguen Chicos, no crean que ellos Yo los saco del juego Ellos siguen jugando Esto como te decían Tipo Toda esta colita Colita está en una granja Los llevamos a A correr A un campo Ahora está más feliz Sí, sí Ellos siguen jugando Ay, no se preocupen ustedes Ellos están siendo felices Mientras juegan A ver En solitario El solitario me gusta Solitario me gusta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Activa para play Pero ya puse Lo de multijugador ¿Cómo se juega Soltar los obstáculos Y corre hasta la meta? Siempre en la misma Cantinela Ah, pero este no jugamos nunca Chicos Este es nuevo Es como un parque de diversiones Bueno, vamos Vamos, vamos Este es re difícil Uy, no me digan eso Es re difícil No Dale Un parque Uy, no Se lo ve muy largo Y con muchos Muchos Pisos Como Hay que meterse ahí Pará, quiero ver los nombres Ahí está ¿Dónde estoy yo? Ah, para una chorra Ahí está Vamos, vamos, vamos 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 Ay ¿Qué hago acá? ¿Qué hago? Ah, no, está bien ¿Qué tengo que hacer? Ay, chicos No entiendo nada Pero nada, eh Ah, no Bueno, pero no sé Ok Ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay No, no me agarres Ay, no Pero es que ¿Qué haces cuando te agarran? ¿Qué haces con este hijo de puta? No Basta No me agarres No No, Agustín salió Ay, Agustín la Agustín me la tiene jurada Desde acá Y ya ves Ese oso Ese oso Que me estaba esperando Uy ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué hago acá? Ah, saltás Es rey Es rey difícil Agustín, basta Ay, Agustín Hacé tu juego limpio Déjame en paz Es el típico de la escuela Que siempre te está molestando Tipo que le gustás Y no sabe Cómo decirte que le gustás Y no te eructan la cara Bueno, Agustín no Ay, me está persiguiendo Ya te estoy viendo, Agustín Agustín Pero dale Vale Ay 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 Vamos No entiendo nada de este nivel No sé bien qué estoy haciendo Creo que estoy igual No, no Ya la cagué Pero venía bien, eh Pero hace que Es como que tenés muchas opciones Ah, bueno Hay que treparse de eso Ya entendí Ahí es No, 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 no Y me subo por acá ¿Y qué hago ahora? Ah, camino Ay Me meto Me meto Clasifique 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 Ese Agustín se debe bañado Me parece A ver, Agustín ¿Dónde estás? Ah, pero no salen los nombres ahí Ah, sí, ahí salen Agustín clasificó Decime que no Ay, mirá No Bueno Instant karma ¿Viste? Por ser mal Sí sigue No, no sigue No lo vi Ah, sigue Solta los obstáculos Y corre hasta la meta Ahora Un loco Hice mapa, eh Un loco No tenía idea De lo que estaba haciendo En ningún momento Igual gané La pirindonga Vamos a La pindonga Este la pindonga Yo creo que lo jugué bien, eh Fue el que salí El que salí campeona Agustín es la brujita ¿Dónde está Agustín? No lo veo ¿No clasificó, chico? Ah, sí Uh, ya lo vi Igual está Me lo pusieron lejos Por suerte Ahí está, ahí está No, no me corren Ay, la puta La pique los peces La pique los peces No, pero Ay No, ese me está esperando ahí Ese me está esperando Estoy viendo No Ay Pero es muy difícil No Chicos, es muy difícil Jugar así Es muy difícil La tienen conmigo ¿Qué les pasa? Parece que me odian Mirá, me están esperando Son los bullies de la escuela Estos Salgan de acá Déjenme en paz No les hice nada, chicos Yo a ustedes ¿Qué les hice? ¿Qué les hice? Oh, oh Están todos ahí Basta, basta Basta Pero ustedes se dan cuenta Que obvio que es muy difícil Ganar para mí Imagínense Son todos contra mí Básicamente O sea No les importa ganar eso Les importa solamente Molestarme a mí Es re difícil Igual es Ay, solta Ay Vamos Espera 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 Ay Sí 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 No 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 Agustín Agustín Salí de acá Agustín Basta 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 Casi Clasifique A pesar de tener a todos ustedes en contra Yo juego contra el mapa Y contra ustedes O sea Yo tengo dos enemigos Agustín Igual ya vi que también clasifico La PQTP La PQTP Mira Está ahí al lado mío Agustín Lo ponen al lado Te estaban esperando para que pierdas Claro Me estaban esperando La patota Los bully Los del fondo De clase Muévete entre los anillos giratorios Para no caer en el fango Ok Igual vean lo bien que juego Que a pesar de tener de enemigo Al mapa y a ustedes Estoy ganando Muévete entre los anillos giratorios Para no caer en el fango Ok Este no lo jugué nunca Es nuevo Dale VIP al que mata a Agustín Sí, al que mata a Agustín Le doy VIP ¿Para qué hay que hacer acá? No sé qué hay que hacer Ah Ah, ok Tengo que Entiendo Hay que quedarse las anillas Ay No, no, no No Ay 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 No sabía que era Pero Entonces revivís Solamente quiero ver si Agustín pierde Para eso me quedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? a Agustín? Pues no lo veo ya. Ah, no, ahí lo veo, ahí lo veo. Ah, no, sí, ahí lo veo, ahí lo veo. Ay, Dios. Ronda terminada. A ver, quiero saber quiénes quedaron. Ah, Agustín... No, sí, Agustín juega bien, parece, eh. El que mató a Agustín, VIP. Sí, sí, quiero ver. Esta es la última ronda, creo. Esta es la única vez que quiero ver la ronda, que no los voy a sacar. Lo voy a observar a él, para aprender. Para aprender sus movimientos. Mantente bajo el foco del movimiento para ganar puntos. Y no volver a caer en él. Empuje en Agustín. Observarlo con RB o LB. Pero, ¿cómo haces para enfocarte en uno? ¿Todo es tanto? Pará. ¿Este cómo es? Ay, no veo nada. Ah, y voy cambiando, y voy cambiando. Todo está, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Además, claro, tiene un personaje súper simpático. La brujita, pero la brujita, pero más cagador. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Ah, ¿mantenerse en el coso dorado? Claro, ven como nadie le hace la vida imposible como me le hacen a mí. Así cualquiera gana, yo también ganaría así. Si no tuviera a 20, que me están intentando empujar todo el tiempo y que pierda. Ah, hay que estar en la zona. Ok. Perdió Agustín, perdió Agustín, perdió Agustín, perdió Agustín. Creo que perdió Agustín, ¿no? Porque no estuvo. Ah, ¿no ganó Agustín? No lo puedo creer, pero es Dios de los juegos. Además, siempre está Agustín matándome. Encima que me mata, gana. Este es el final. Final, a ver, evita saltar sobre las baldosas con estampados para que no aparezca el Kraken. No te caigas al agua. Ok, vamos a ver este. Es el único juego que me interesa ver cómo termina. O sea, no hay que saltar donde está el Kraken. Ahí. Ahí lo mataron Agustín. Lo mataron Agustín. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién fue? No lo vi. Pero hubo uno que lo empujó al agua. ¿Quién fue? Este fue. Avalaba. Avalaba. Me avalaba a jugar. Te lo remereces a Agustín. Te recabió. Te recabió. Sí, sí. Lo banco. Lo banco mil. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue que le doy VIP? Este. Avalaba. ¿Fue Avalaba? Me parece. Avalaba a Juan. Te amo. Además, lo empujó con una hazaña. Fue directo a Agustín y a empujarlo. Y después se quedó tieso. Pues no se mueve. Ah, sí. Sí, está saltando. Es que fue él. Claro. Está saltando y festejando. Te recabió. Te recabió, Agustín. Ahí hace festejito. ¿Qué hay que hacer? Ah, hay que quedarse quieto, tieso. Hay que hacerse el boludo, como yo. ¿Cómo están todos saltando si Avalaba a Juan se queda quieto y está ganando? Claro. Esos que están ahí en el fondo, ese metro. Y la otra y Esteban, Esteban Quito. Esos están luchando por... Este banquito está, pero no una. Soy yo jugando. No saben a dónde ir. La otra Ducie murió. Esteban Quito está en el peor... Ahí, mira. Metro y Avalaba están... No. Avalaba, no mueras. Yo quiero que ganes vos. Yo hincho por vos. Queda Metro y Avalaba nada más. Avalaba se convirtió en mi nuevo Fab. Yo siento que él, si jugamos juntos, me va a proteger. Ah, Esteban Quito sigue vivo. Pensé que estaba Petit Suisse. No, no, no. Avalaba, no. Avalaba, no. Avalaba, no caigas. Avalaba. ¿Pero por qué te fuiste a esa zona, Avalaba? Quedate en... Ay, no, 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 no. Estoy con los nervios de punta. ¿Por qué se va para arriba? ¿Este banquito qué pasó? Ay, no. Creo que ganó este banquito. Ganó este banquito. Un aplauso, un aplauso merecido. Fue re nido y fue muy difícil este show, este nivel. Show, te dice nivel. Ya no entiendo nada. Ahora, este juego te tiene, pero estás... Vamos, chicos, vamos. Arrancamos otro, arrancamos otro. VIP para Avalaba. Sí, sí, ahora a Avalaba le doy VIP. Lo que pasa es que no puedo... No puedo con el mouse... Cuando estoy jugando no puedo ir al OBS. Puedo ver el OBS, pero no puedo apretar cosas en el OBS. Así que acá me acordaron ustedes. Y vean cuál es el nombre acá. Sacá Agustín. Sí, lo voy a sacar a Agustín. No, lo voy a dejar, lo voy a dejar, lo voy a dejar. Lo voy a dejar para que yo no soy una persona rencorosa, chicos. Sortear los obstáculos y correr hasta la mesa. Uy, otra vez este es el del circo, ¿no? Este es re difícil. A Avalaba tampoco va a poder escribir en el OBS porque también debe estar jugando nada más. No, Avalaba debe estar escuchando, pero no... Pero en el OBS no, en Twitch, digo. A Avalaba, protegeme, claro. Yo decido que no protege... Porque tengo todos en contra, básicamente. Uno, que me cuide, necesito. Ahí está Agustín, ya veo la bruja. O sea, Agustín, entras en todas, ¿eh? A Avalaba, ahí está, ahí está la baba. Ah, claro, es que todos tenemos el mismo skin siempre. Ahí está, ahí está, ahí está. Igual yo, este lo había ganado. No sé cómo, pero lo había ganado. Ahí, 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 ahí. ¡Vamos! Yo este no sé cómo, pero reza por las pelotas esas. Ahí, bueno. ¿Para qué lo dije? No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. ¿Voy bien o voy mal? Ah, no, no, voy re mal. Están todos re avanzados. Dale, 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 dale. Espera. No. Ahí está, ahí está. Qué re divertido esto. Vamos. Es que no, 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 no tengo que hacer, no tengo que ir para allá, no tengo que ir para allá. Qué boluda. Ya la ves, pasa lo mismo. Ahí está, ahí está. Esa, esa, Teresa. Gané, gané. Siento que... Casi, casi, casi me puedo colgar, eh. Casi. Ay. Dale, dale, dale. Gané. Clasifiqué, clasifiqué. Vamos. Te volví a estar acá en el mismo lugar. Venita, sí, sí, me di cuenta. Cometí el mismo error. ¿Quiénes se fueron? A ver. Agustín y Alavaba siguen. No. Agustín sigue, Alavaba no. Alavaba, Alavaba, Alavaba. Alavaba se fue. No. No, baby, baby. Atraviesa las puertas y corre hasta la... Encima me quedó mi enemigo y se fue mi único aliado. Cuando digo mi único enemigo me refiero a todos ustedes, pero sobre todo Agustín. Atraviesa las puertas y corre hasta la meta. Algunas son de verdad, otras son falsas. Atraviesa las puertas y corre hasta la meta. Ok. Es que, perdón, leo pero no leo. Por eso tengo que leer 20 veces. Atraviesa las puertas y algunas son falsas. Uy, no. No. ¿Yo dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, yo estoy ahí. En la otra punta de Agustín, por suerte. Alavaba no está, ¿no? No, creo que no está. Ay, no. Basta, basta. Igual esto podés... O sea, que los demás prueben las puertas y claro, y vos vas a la que ya funciona. Ay, no. Agustín, basta. Salí. Es medio como el de los casilleros, el de hacerte el boludo. Basta. Sueltenme, sueltenme. Tengo que ir saltando porque si no voy saltando. Agustín. La PQTP. La PQTP. Además, estás última, Agustín. No sé si te das cuenta. O sea, dejá de molestarme. Dejá de molestarme. Salí. Entiende que está último. Todo con tal de... Ahí está. Ahí. Ay, Dios. Salta, 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 salta. Uh. Ay. Basta. Ay, Ronda. Ay. Pero estuve cerca. Estuve ahí. Mirá, ahí. Estuve ahí. Igual Agustín también perdió. ¿Entendés? Con tal de que pierda su también perdió él. No, no está bueno esto, chicos. No, ¿sabés qué? No. Se quedaron todos sin jugar ahora. Mirá. Mirá. Van Agustín. Sí. Van Agustín. Viva la baba. Vamos a arrancar otro. Vamos a arrancar otro. La P que te P, Agustín. Todos con el skin de paloma para la siguiente. ¿Hay skin de paloma? P. Arrancamos, arrancamos. Arrancamos otro en solitario. Che, quiero rosa. Yo no me gusta el verde. En un momento se me cambió el verde y no quiero verde. ¿Cómo hago? Atuendos. Ahí te quiero. No. Acá. Jugar. Yo personalizado. Anfitrión. Crear sala. Ahí está. Vayan metiéndose. Show. En solitario. Solitario que es el mejor. Ay, Dios. Azul me voy a poner. Yo ruego que Agustín no haya llegado a copiar el código. Y que la baba sí. Eso es lo que más deseo. Porque hay que copiar el código rápido. Si no lo copian rápido, no entran. Sortear los obstáculos de esta peligrosa pista de carreras hasta llegar a la meta. Ok. Este pinta también difícil. Difícil y largo. Las dos cosas. Una bad combination. Martina, me fui hace dos horas y seguís acá. Te amo, loca. Bueno. Soy Nico. Gracias por dejarme estar al descubierto. No tengo nada mejor que hacer que estar acá. Avanza a toda mecha. A ver. Agustín no está, chicos. Agustín no está. No veo ninguna bruja. No veo. No está Agustín. A la baba está. Creo que no. Ay, mirá. Qué lástima que me da. Que Agustín no esté. Pero mirá. Estoy llorando, eh. Ay, ay, ay. Ay, chicos. Estoy... Ay. Dios. Uy. Ay. Que conste que nunca jugué a este nivel. Estoy jugando re bien. Re bien. Ah. No, pero estoy jugando muy bien. ¿En serio? ¿O no? Dale. Ay, ay. Ay, este es como el Danica Dolada. Danica Dolada. Lo que sea. Dolada. Hablo como si fuera gangoso, brudas. Espera. Dale. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí. Sigue la meta, sigue la meta. Vieron que salté. Salté porque había un agujero ahí. Me di cuenta rápido. Me di cuenta. Ay, Dios. Se siente la ausencia de Agustín, eh. Se siente porque básicamente gané. Porque no tengo a nadie que me esté rompiendo las pelotas todo el tiempo frenándome o tirándome a un pozo. Se siente para bien. A eso voy. Como positivamente. Sortea los obstáculos de la celula y corre hasta la meta. Ok. Bueno, lo mismo que hay que hacer en todos los ejercicios. En todos los shows. ¿Se dice show o mapa esto? Se ve pixelado, Martina. ¿Se ve mal? Bueno, lo lamento, chicos. Debe ser su internet que funciona como el tuje. Yo qué sé. ¿Qué quiere que haga? O sea, no puedo frenar ahora el juego. Lo lamento. O sea, no lo puedo frenar. Perdón, chicos. Pero no puedo. Ay, qué difícil que es este, boludo. Es re compliquete. Ahí está. Ay. Ay. Ay, ay, ay. Se ve malito. Y bueno, chicos, no me digan eso porque me angustian y no puedo hacer nada al respecto. Me van a hacer perder. Me van a hacer perder. Amo que siempre la culpa sea de ustedes. Nunca yo que juego como el tuje. Ay, ay, ay. Pero no veo nada. Ay. Tan, 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 tan. Ay. Para, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. ¿Qué tengo que hacer acá? Ay. Dale, 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 dale. Ay. Ah. Vamos, 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 vamos. Ay. Ay. Ahí está. Así me había caído el post. Clasifique, 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 clasifique. Yo lo veo bien en OBS. Sí, ustedes me dicen que se ve mal, pero yo lo veo bien. Ah, me dicen que se ve bien, ok. Tan, tan. ¿Cómo se nota que no es la ausencia de Agustín, eh? Un poco lo extraño, les diría. Estoy ganando muy fácil, chicos. Parece que estoy jugando con los nenes de cuatro años, cuando me pongo a jugar en automático. Pero extraño es esa dificultad que te pone Agustín. Ese palo en la rueda. Evita las baldosas farsas y encuentra los caminos con... Uy, este, ¿qué es esto? Este es fácil jugar con los nenes de cuatro años. Con ustedes es muy difícil, porque ustedes ya saben cómo juego yo esto. Igual no es la que va a hacerse la volú. Porque la transmite la volú y no clasifique igual. Total, en realidad si te petizuis, volvés a renacer y listo. No pasa nada. O sea, ¿cuál es el drama? Vamos. Este banquito, este banquito está acá, eh. Que fue el ganador, el campeón del anterior. Bueno, ya arrancamos. Tan, tan. No, pero no importa, no importa. Chicos, está bien, está bien. Si te dan. Ay. Pero, ¿se van apagando las teclas? Esas estaban prendidas antes. Esa, ahí. Este encontró. No, 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 no. Ahí nadie se quiere mover. Estamos todos tiesos, tiesos. Ahí, porque sabemos que lo que... Ay, ahí, ahí. Me clasifiqué, me clasifiqué. Vamos. Porque hice el movimiento que ustedes me dijeron el extra. El, ah, el que saltás y te tirás. Por eso clasifiqué. Si no hubiese caído al vacío. Pero no. Miren, están todos afuera, menos nosotros. Creo que llegamos a la final. Creo que ese es el final. El mapa final, eh. Me tiraron la PTP. Ah, no, no. No es la final. No es la final. Mantente bajo el foco en movimiento para ganar puntos. Ah, es el del otro vez. El que... Sí, sí. El mayor... La mayor... Claro. Ya entendí. La mayor cantidad de tiempo en el foco para ganar puntos y ganas por puntaje acá. Got it, got it. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? Ah, ahí estoy. Y ahí está el foco. Vamos. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ay, no, no, no. Ahí viene. Ahí está, ahí, 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 ahí. Ay, no lo puedo creer Ay, chicos Lo estoy haciendo re bien, creo ¿No? Ay, se vuelve, se vuelve No, no, no Ay, no, no, ya lo he perdido Hay que buscarlo, hay que buscarlo de vuelta Ay, ahí está Ay, Dios Ahí está Vamos Estoy jugando re bien Re bien, re bien estoy jugando Ay, no, 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 no Igual lo bueno es que también ellos están jugando mal Todos los que están ahí conmigo están jugando como el tuje Si están cerca míos pues están jugando mal Ay, pero se esconde el vibarazo, eh Ahí está, ahí está Clasifique, clasifique Muy bien, muy bien Es que agarré una buena racha del coso Hubo un momento que estuve como un minuto entero ahí Entonces con ese junté puntaje para tirar al techo Ahora sí se viene el final, eh Ahora sí viene el final El más hard Denuncia jugador Ay, no lo denuncié a Agustín cuando lo podía haber denunciado Igual ahora lo extraño Es como el síndrome de Estocolmo La música es re palera Pero tipo, me encanta No estar a punto de tomarse media Porque yo sí Chau, chau, chau Quedamos los mejores Los felicito a todos, eh A los que están quedando Los felicito a todos Ay, ojalá que sea el de saltar El de saltar la viga Evita los trozos del suelo que se caen y lanza superbola Uy, no Está re difícil ¿Y cómo le das a las superbolas? A tus rivales para ganar la corona No Evita los trozos del suelo que se caen Y lanza superbola Este es re difícil ¿Cómo tiro a las superbolas? ¿Alguien me puede decir? Tengo un botón Con RT RT Ok O sea, tengo que agarrar y tirar ¿Y qué hago? O sea, no tengo qué hacer O sea, ¿cómo las tiro? Las agarro con RT ¿Y cómo las tiro? Ahí Ah, las tiro también con RT Entiendo, entiendo, entiendo Got it Got it Got it Ay, le erré Pero es re difícil Es re difícil No es tan fácil como parece Ay Pero se la tiré y no le pasó nada Ah, no Ahí está Ahí explota Entiendo Got it Ay, caí La PQTP La PQTP Igual miren qué buena jugadora que soy Me quedo Me quedo para ver cómo juegan A ver ¿Quién gana? ¿Quién gana? Corre, 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 corre Dusty Este banquito Este banquito Este banquito es el campeón anterior Está dando vueltas como un loco Claro, este banquito creo que es el más vivo Están jugando como yo Haciéndose el volú Porque mirá, mirá lo que hace ¿Pero qué te pasa? Estás esquizofrénico Pero nenita, agarra algo Hace algo Pero está bien Porque se da cuenta que agarrar Es para perder Entonces lo mejor es quedarse Que se matan solos estos Claro, mirá Te quedas quieto Claro Es que este juego es el sigilio ¿Vieron lo mejor? Es quedarse Ah, se van pasando la pelota unos a otros Si saltás La podés tirar más lejos Karet Ah, ahora quedan esos dos Ahí está Ahí ganó Muy bien Este banquito Campeón doble Campeón doble Un aplauso para este banquito Un abrazo para este banquito No, no, no Se lo merece, se lo merece Un gran jugador, eh Ha llegado el momento de decir Obama Obama para ustedes Obama para mí Obama para Agustín Obama para Apalapapa Obama para todos Obama para este banquito Doble campeón Y para Martina Siria Para la Faraón A chorra Un campeón Yo fui campeón una vez Pero la primera vez que jugaba Así que es un montón Es un montón Quiero que sepan que los amo mucho Y que nos vemos mañana Si El barba Quiere ¡Chau!